Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo saber quién miró tus historias en Instagram Para ello, lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de Instagram Y una vez dentro de la aplicación, vas a presionar en la esquina inferior derecha Donde se encuentra tu icono de perfil Ahora que estás en tu perfil Si ya habías publicado una historia, tienes que presionar en tu icono O sea, este, tu perfil Y se van a abrir tus historias Ahora supongamos que yo quisiera saber quién fue el que miró esta historia o cuántas personas la miraron Para ello, lo que tengo que hacer es deslizar el dedo de abajo hacia arriba De una manera rápida Ahora que me pueden ver, Instagram me está diciendo que no hay visualizaciones en mi historia Esto significa que nadie ha visto mi historia Esto puede ser porque la acabo de poner Sin embargo, si ustedes han subido una historia y tienen muchos seguidores O simplemente quieren saber quiénes miraron la historia Aquí es donde se va a mostrar una lista de todas las personas que miraron tu historia Y es así en sencillo como puedes saber quién miró tu historia de Instagram Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios Y si tienes alguna duda, no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda, no dudes en suscribirte ¡Suscríbete! Gracias.